Como organización, estamos, o están sufriendo los compañeros, las hostigaciones, las amenazas por parte del grupo paramilitar, para eso es el Jalba. Bien armados todos están, están bien armados, todos bien armados están. Quería matar, quería matar, mi esposa le patearon. Llegaron este martes a Tuxtla Gutiérrez para manifestarse por la falta de capacidad de las autoridades para atender el conflicto agrario. Que se presenta desde hace años en el municipio de Venustiano Carranza, y que al menos en 2021 cobró cinco vidas. Venimos a dar a saber públicamente lo que está viviendo Venustiano Carranza. Nosotros lo que no queremos es confrontarnos con esa gente, queremos la paz y tranquilidad en Venustiano Carranza, es lo que se pide. Aunque la Secretaría General de Gobierno ha asegurado que existe una mesa interinstitucional que está coadyuvando para avanzar en este asunto, los pobladores tienen otros datos. Por parte del Estado se ha observado que lo dejan al abandono, este, ese problema agrario. Y eso, este, nuestra gente se preocupa. Por eso tenemos, este, funcionarios públicos, que deberían de ser los mediadores, pero por parte de los funcionarios públicos se ve que no hay esa voluntad. Por eso aquí nos venimos a manifestar, este, en la capital. Arribaron a la capital de Chiapas buscando ser atendidos. De lo contrario, dicen, tomarán otras acciones. Con imágenes de Christopher Canter, Erick Ordóñez. Alerta, Chiapas. La Comunicación de 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 la Comunicación Gracias.